jajaja bienvenidos al grita contamario como siempre personajes que hacen cosas por el departamento que hacen cosas por la ciudad y que a veces se van para otro lado a dejar en alto el nombre del tolima y la ciudad iba que hoy les traigo yo una autora que es que eso es mejor dicho donde pasa roba miradas y saca silbidos así la cosa que es que ella estudió con las en la presentación una cosa de la monfitas pero ahora vives de la moda y de los viajes y en miami y ahora de vez en cuando viene a comer tamala y baguette hoy vamos a ganar con la doctora dianita espinoza otra como le dio bien feliz feliz de acá está por fin por fin llevamos casi un año cuadrando esa entrevista pero las ocupaciones de la doctora no la deja más ocupaciones tuyas yo creo usted viaja mucho cierto sí 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 bastante feliz conociendo todos los sitios del mundo que se puedan entre esos y baguette usted no lo cambia o si lo cambió no 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 yo adoro mi baguecito del alma el tamala lechona todo eso me fascina bueno vamos a contarle a la gente que nos está viendo quién es la doctora dianita yo me recuerdo que ella estudió en la presentación cierto usted si era buena alumna yo no sabía que tú sabías si yo era el número uno siempre claro juiciosa sí 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 cómo era para el español por ejemplo yo era monitora española o sea que usted sabe cuáles son las palabras agudas bueno digamos que usted español era muy buena era monitora porque era buena gente pero bueno cuéntenos cómo es la cosa usted usted estudió en el colegio de presentación y después qué hizo yo estudié derecho en la universidad cooperativa de acá duré bueno hice siete semestres después me fui a eeuu como a buscar otras cosas yo viajaba mucho iba y venía porque ya vive mi forma una parte de mi familia entonces en una de esas decidí irme con mis hijos y bueno allá encontré realmente lo que es mi vida hoy la felicidad aunque acá también era muy feliz acá supremamente feliz mi papá mi mamá mis hermanos mis amigos cuántos hermanos son ustedes somos ocho yo soy la bebé usted la chiquita la guambita la guambita soy la bebé de la casa y tengo dos hijos y bueno estuve una guambita como de 20 años bien guambita la guambita ya está estudiando que estudia medicina en miami y el guambitico el chiquitico tiene siete santiago se llama y hace de fútbol y hace natación así calienta claro que parecido acá calientico sí y esta lechona que está bien pero si puede comer tamal vea si me fascina me encanta allá en miami los busco pero si hay tamal ahí a tolimense si hay tamal pero no como esto no falta el que dice original tolimense no tienen el aviso grandísimo tamal tolimense y va uno dice esta no contaba con que venía una tolimense ya casi hay tolimense y usted que dijo no esto le falta yo le dije no esto le falta el huevo la zanahoria y a dónde consiguen allá la mata esa yo no sé pero si los venden en la mata de plátanos si los venden recuerde que no es mata de plátanos sino mata de cachaco para que se hagan de cuenta ustedes que dicen ay ya me las sé todas mata de cachaco coge mejor sabor y se envuelve más así pero yo me llevo yo siempre que vengo acá llevo tamales con feladitos y una amiga mía que fue primera dama del departamento me llevó tamales congelados ay yo sé cuál María Elsie María Elsie sí me llevó tamales congelados a Miami pero cómo los pasó entró facilito a Miami con sus tamales entonces ahora yo voy a hacer la prueba a ver cómo me va ay cómo entra yo una vez iba a hacer tamales con la menfetamina pero no me dejaron ah no 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 eso si no los llevo ay bueno pues lo cambiamos ahí en vez de albeja de menfetamina se pudo nosotros bueno usted va haciéndole usted al tamal doña Elianita en despacio no que rico hace cuánto no he comido no la verdad en esta en esta avenida iba que no había comido y hoy me voy entonces en mi despedida ahí está y la despedimos una vez con la cosa del tamal qué rico que lo que más ha comido a usted que diga uy esto es delicioso es raro por acá en lo que usted ha viajado no en Italia la pasta la pasta la hacen en un queso el queso es como la olla así entonces hacen la pasta pero echan la pasta en el queso que es una olla y lo revuelven y entonces el queso va soltando ese sabor y ese y derretido y luego te lo sirven al plato eso es exquisito la cosa exquisito sí 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 es que hay que decir que la doctora Yanita es la directora editora reato bueno mejor dicho ella está veniente de todo y una revista que es muy famosa en miami en el sur de florida que llama que se llama living and travel en español ay pero me salió bien el inglés do you speak english of course es que no podemos hablar inglés porque es que a usted no van a entender entonces por eso yo me yo sigo hablando tal bueno y como es la cosa porque esa revista acogió la fama así bueno es una revista la única revista de viajes en español que está en las salas vip de los aeropuertos las salas vip allá donde se sientan los famosos ay los famosos ven la revista justo los famosos de la revista mía ahí estamos viendo revistas estamos viendo imágenes de la revista varias ahí son varias ediciones cuantas llevan 14 vamos por la 15 ya es bimestral o sea que sale cada dos meses ya llevo más de tres años en este en este proyecto bueno ya no es un proyecto ya está andando y caminando solito y la verdad ha sido un éxito me ha ido muy muy bien tengo un equipo excelente está la gente que hacía harper bazar cosmopolitan vanidades son el equipo que integran living and o sea así que usted tiene cuánta gente trabajando en este momento somos 12 12 personas y eso de facturar si cuesta cuesta bastante y más allá y vale es la cosa y pero usted factura también con los grandes le toca uno claro claro ahí se hace el la factura usted sabe cómo es pero bueno nos fuimos así muy rápidamente y hay que decir que es que a usted acá antes de irse estudiaba me dijo que estudiaba derecho esa carrera que guay quieta sí porque porque allá en eeuu no me sirve no se puede ni homologar porque las leyes de acá son diferentes a las de allá no hacen tanta artimaña como la de acá para hacerla es verdad hay los los senadores y tras no van a dormir ay así trabajan bueno yo estuve ya viendo en el canal del del congreso y no encontré un solo representante del tolima despierto ah pensé que despierto no no es que ya ni van bueno algunos porque otros iban entonces sigamos entonces si no vaya la carrera no no se puede homologar ni nada pero aprendí aprendí para no dejarme como la cosa usted le pegó el sueño el sueño americano que llaman pero eso es así y yo no puedo decir que para mí fue difícil la verdad cuando es para uno es para uno y las cosas salen salen rectas si pasé por muchas cosas difíciles no 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 yo me fui con papeles y todos y yo soy residente ya ciudadana americana a votar y todo ya puedo votar a votar por trono no 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 después no nos deja entrar por la hilary la hilary aunque eso es la misma buena pero mire que no nos va tan mal como acá será yo no me quejo estados unidos es sea miami es una ciudad limpia tiene mucha cultura ciudadana si uno va a pasar el carro para y tú para la relación para la gente aquí uno va a pasar y cuando ya te sientes que el carro se lo llevo por encima y fuera para le dicen ay que vieja el juez bruta y allá no falta el que le dice a uno monita yo le limpia el vidrio no no allá no no hay quien ni se le paran al lado le dice a la monita una monedita para la moneda y el del cifo en el semáforo la adrenalina es que es no hay la adrenalina que hay aquí falta la esencia colombiana que uno sale a la calle y uno es mirando que no lo vayan a robar que coja duro el bolso allá eso no existe eso es eso es eso es para que se den cuenta que eso es turismo extremo que uno entra al banco y eso las filas y lo tumban a uno uno llega allá y el banco es en una sala sentado ya latiendo quiere jugo quiere tinto no hay esa adrenalina de hacer la fila y que no se cole oigan 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 echa patrana eso ya no existe bueno vamos a ir a comerciales y en de regreso en de regreso vamos si señor ya vamos para comerciales y volvemos a hablar como es que se prende una revista de solo latinos y que lo haga una hija gareña esos son los famosos allá piden pistas para que le tomen fotos y todo para el regreso volvimos aquí si es no es como en la revista suya que no tienen datos comerciales acá es poquitito bueno doctora bueno entonces galemos que usted llegó allá a mí a mí la cosa y usted que fue lo primero que hizo en mayo empecé televisión hice comerciales de televisión hice de sprint que es como de teléfonos acá hice propagandas de ropa de catálogos y que tenía que decir a usted por ejemplo si se acuerda el texto que le toca decir ah no no eso fue hace cinco años cuando empecé ya después empecé a hacer programas de televisión estuve en el sábado gigante de don francisco estuve con don francisco ahí hacía un comercial de ford de los carros después me llamaron para ser modelo en despierta américa que es univisión estuve ahí como unos un año dos años ahí lo fuerte es un univisión y que más y telemundo eso es como caracol y el diseño sí más o menos telemundo es más de de novelas telemundo es de novelas en telemundo hice novelas hice una que se llamaba se llama porque no se ha muerto se llama marido en alquiler ahí hacía el papel de una sommelier que sabía de vinos y todo eso en la novela y bueno de ahí empecé mi esposo me dijo quiero que hagas empresa que hagas empresa que seas tú la jefe no que dependas de nadie ni nada entonces fue cuando surgió la idea de la revista y ahí empecé pero buena la cosa sí 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 que ya no le guste tanta corriente ay más bien usted de monte empiece a mandar exacto quiero no dependa de nadie exacto ole él no tiene una hermana que me presenta todas mis amigas me piden hermano pero nunca me han dicho que era hermana ah para que se den de cuenta aunque no falta la vieja que le dice a ver si consigamos una hermana uno no lo sabe con ese cuento de la diversidad ahora está todo de moda si uno no sabe la cosa bueno y entonces a usted le dijo oye pues sí yo quiero empezar a mangonear la gente y cómo hizo usted y entonces bueno como siempre ha estado en el medio de televisión de todo esto dije bueno hagámoslo escrito y fue cuando empezó la idea de la revista si duramos como un año trabajando en el proyecto y buscando la gente que fuera la capacitada para esto o sea porque lo quería hacer de muchísima calidad de un nivel alto no una revista más que a usted no tenía la necesidad ya que tengo que montar un negocio para poder ganar facturas ni nada yo tenía ahí mi socio capitalista eso es bueno cómo se maneja un negocio capitalista con el esposo allá al lado con besitos si usted le ha pagado con besitos no pero eso también no ganancias no perdónale un piquito más o menos así si cualquiera la gusta ya en la cabeza cuando hace las cuentas no 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 vamos a llamar correctico richard richard march richard march richard march oye richard párele bolas que de pronto lo están tumbando no no me dañen cualquier cosa acá le enseñamos cómo es que se hacen los negocios en el tonima para que usted vaya aprendiendo no mentiras usted sabe que es honesta si no si eso sí en qué consiste la revista la revista es de viajes y de estilo de vida de viajes siempre tenemos una sección que se llama destinos entonces cada edición cada cada vez que sale la revista es un destino diferente ha sido puerto rico dubai por ahí estamos viendo la de cartagena colombia que la portada es cartagena ahí sale un pedacito del tolima en esa revista pero llego les quiero decir que quiero llegar llega el momento en que quiero hacer un especial solamente del tolima de mi tolima de ibagué quiero hacer un especial en la revista para que se conozca a nivel mundial se llama turismo esto es bellísimo esto de verdad de arbolización todo esto oye usted ya trajo a su marido para acá si varias veces ha venido si 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 ya le ha llevado el cañón de comer si si cruzamos en el el ejérico eso si es el extremo eso es adrenalina porque eso suena al cable uno no sabe a qué hora me va a caer y uno mira para abajo y dice será que esto se va a desprender yo recé todo del todo el camino usted es hierro si es si mucho soy muy creyente soy muy voy a misa todos los domingos a la vuelta de mi casa en iglesia católica y hay misa en inglés y en español como así yo voy a la de español como se persigna uno en inglés no 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 en español jajaja para qué si usted no va a entender como que no nombre del father del guamito que se viene siendo como a children y es que yo estoy estudiando la cosa bueno y usted no come tamal ah es que a usted le toca y a poquito los modelos le sacan ay no que modelo se cuida usted mucho en la página no 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 me voy aquí comiendo tamal y lechona oye si ya me tocó quitarle la pareja del marrano porque se la estaba comiendo ya la mitad bueno y entonces usted montó la revista y dijo pero por qué se juegue por los lados de la de la de la cosa de la moda y del dios porque es que usted acá hizo cosas de modas también si 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 yo siempre estaba como muy eh encaminada en esto y mi esposo viaja todo el tiempo entonces yo me le pego ahí a los viajesitos y entonces como que vi el estilo de de verdad que quien no quiere viajar o sea todo el mundo quiere viajar ay si todo el mundo quiere viajar y conocer conocer diferentes culturas diferentes comidas oye ya vamos a hacer un especial de tamal y internacional con divinita hágale hagámoslo buenísimo oye ya con la doctora y Anitta no voy desde Venecia a la otra no es desde Fito pero nos toca llevar el tamal congelado llevamos los tamales los llevamos los llevamos la presa bueno a comer a los bueno y entonces usted se le gotaría los brajes a su esposo y empezó a meterse en el cuento entonces ahí empezamos y muy metida en el cuento de moda porque me encanta entonces bueno dijimos estilo de vida pero tiene de todo también tiene eh una una parte que se llama conexión y escribe Ismael Cala que es un presentador de CNN en español allá muy muy famoso ahorita está él se salió de televisión y está haciendo canales por YouTube también porque pienso que esto es el negocio ahora negocio entonces él escribe también la revista como la parte de espiritual como alimento espiritual no solamente que sea o farándula o chismes no también hay mucho contenido sí mucho contenido la gente le gusta leer mucho la revista bueno y eso es difícil uno de Tolibense ponerse y montarse allá en la rosca de Miami los gringos que no es así es que Miami no es tan gringo Miami es muy latino es multicultural pero muy latino mucho colombiano venezolano eh argentino es muy muy latino la verdad y si quieren los colombianos allá si somos muy educados mira que somos yo creo que los más educados en la parte habla hispana somos los que decimos buenas tardes buenas noches disculpe gracias allá te llegan de todas partes y no son tan como si nada como si nada pues discúlpeme a usted voy a ir a comerciales sigo haciéndole altama porque acá hay que facturar ya volvemos si si a todas las gustes ahí tiene el cacao ¿cómo le da a usted con el chocolate? me encanta sí me encanta ¿a usted le gusta el cacao, la chucula o el chocolate? chocolate sí y mi hija también siempre que venimos acá llevamos el chocolate de acá que es más rico ¿cuál lleva? ¿mercacentro? uno que venden en mercacentro se llama Vita Chocolate ay sí un amarillo sí ahí está bien me está andando porque es que ese también es light ¿ah sí? sí entonces tengo que bajar no, pero si voy a quedar así tomándose chocolate ay mejor mejor cambio de chocolate mala publicidad no es precisamente para bajar porque la última dentista uy tamalo usted está muy gordo no, eso así así no hago mal no, pero miren que se ve más gordo en cámara tiene uno más esa pincel muchas gracias doctor bueno está bueno entonces sí pero eso es rapidito oye a usted les toca correr mucho a Miami una cosa pues la verdad no allá es muy organizado hay expressway que se llaman que son las vías rápidas entonces uno paga como un peaje que son los toles entonces ahí usted va rapidito rapidito por esa calle no tiene semáforos no tiene nada no falta que haya espacio por el carril izquierdo van hablando por celular y uno hey muevas casi no casi sí los hay pero no extremadamente no hay motos o sea las motos que van allá de esa pena las ve uno voló pero no la moto que se atraviesa la chiquita no no corre corre aquí cuando uno va manejando caen en paracaídas cuando uno los ve ya encima del carro y de donde salió esto no cayó en paracaídas como si hay por los lados y la cosa sí para que se den de cuenta que es que uno puede ser organizado aquí aquí la gente adelanta por el carril derecho y anda despacio por el carril izquierdo sí eso es cultura ciudadana pero yo pienso que sí que sí se hace una campaña grande si se empieza desde la casa se puede llegar a algo bueno porque uno en la casa uno el chino el guambito uno no lo educa para eso para decir no mira pero si ellos lo ven a uno haciendo las cosas pues así salen y hacen lo mismo pero si desde la casa se empieza con la cultura el ejemplo empieza por la casa o que tirar la basura hace poquito yo iba por la calle veo un taxi que tira un vaso a mí me dolió en el alma te lo juro yo cogí el vaso y le dije señor se le cayó eso no le he echado nada no me dijo gracias le dio como pena es que uno con la carita aquí le va a echar te disculpe se portó bien se portó bien porque yo me así me han dicho pues entonces va a bótela usted en plena tercera y acá inclusive por ejemplo tenemos la campaña con interacción de botar la basura en los horarios que son aquí la gente saca la basura en cualquier momento exacto entonces se riega pasa todo no hay perritos de la calle no 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 allá no se ve perritos en la calle a uno le queda comida y uno dice ¿y ahora quién se la doy? si acá no hay para echar el perro no ni pasa gente pidiendo ni pasa el loco que dice ay ven es que no he comido yo tres trabas y no he comido bueno ya vamos terminando acá la cosa se va acabando es que me dijeron pasito no nada tan duro pero ya me he contado que usted viene acá y se desordena hay muchas rumbas buenas amigas comida de rumba ¿cómo es la cosa? rumba solo con amigas con las amigas del colegio eh organicé un reencuentro porque yo venía soñando siempre con mis amigas del colegio yo le digo a mi esposo tan extraño sueño con el mi hijo hace un él me sigue la corriente oye el cagüete de todo y el negocio de él es vinos y licores entonces me mandó cajadas de licor para el reencuentro con mis amigas me interesa hacerle un programa a su eso entonces pero seguro no tiene hermana no no tiene hermana pero por ahí una prima le consigo no se preocupe eso sí el que piense igualito entonces organizamos el reencuentro hicimos una misa en el colegio la presentación contratamos chivas ¿cuál era la hermanita así que uno dice uy la hermana Gabriela que era la rectora uy era muy brava pero bueno gracias a ella pero usted era así como el demoniallita o no no yo era juiciosa yo era juiciosa ¿quién era la indisciplinada? ahí tengo una amiga que se llama la queca le decimos la queca ahí ella era terrible Alexandra Figueroa alborotadísima pero de risas de recocha sí yo tengo una amiga yo tengo una amiga con alborotadas pero esa ha sido un pa' fiestas no esa no esa no esas eran de recocha bueno Yanita pero cuénteme así bien la cosa a usted ¿qué le puede decir a la gente ya como vamos terminando a los tolimenses? ¿qué puede hacer la gente que se quiere ir se quiere quedar o que quiere hacer acá? ¿cuál es el mejor consejo a usted que ha viajado y ha conocido? yo lo único que digo es que uno persigue los sueños creer en los instintos si estar acá hay gente que dice yo creo que si yo me voy para Estados Unidos voy a lograr hacer esto yo puedo montar esto que lo hagan porque que no existan miedos muchas veces uno el miedo ay será que es que sí que si no me dan la visa si no lo intenta ¿cómo lo vas a ver? o sea hay que intentar las cosas que si uno se cae vuelve y se sacude y se levanta pero si uno no sigue los sueños sino dejar miedos dejar prejuicios ¿o qué? porque a este le fue mal no pero es que este fue y le fue mal ¿y quién va a decir que a uno le va a ir igual? o sea cada persona es diferente y yo pienso que eso o sea seguir los instintos hagan presentes en la visa que se la van a negar ¿qué puede pasar que se la negaron? no más no más y que aprovechen ahora antes de que suba otro presidente ¿qué tal por Hillary? doña Hillary aquí le hacemos publicidad sin cobrarle la cuña fresca o si me tiene pendiente cuando llegue bueno Yanita ya se nos acabó el tiempo ¿cuándo vuelve a usted? ¿cuándo vamos a hacer living en entrada acá en el Tolima? cuando vaya a Miami lo espero en Miami allá hacemos un especial bien chévere ¿será que a ellos si me dan la visa? si se va así vestida dice el Tolima dice no lleva una caleta navarrica que no lleve nada casi las cláusulas las lleva cargadas las cláusulas que lleva nada a ver tía solamente tamales solamente tamales pero si hay que hacer la cosa estamos pendientes porque vamos a salir claro que sí bueno y hacemos la cosa pero a usted para la próxima emisión de la revista ¿qué es lo que va a sacar? creo que va a salir México estamos trabajando para hacer México esta que acaba de salir salió la semana pasada ahí la estamos viendo en televisión esa acabó de salir la semana pasada es de Puerto Rico y fue con la hija de Carlos Vives con Lucy Vives fuimos a Puerto Rico tomamos la foto con ella las fotos ahí está la foto de la portada para mostrársela para ustedes la están viendo para que se den de cuenta cómo hace la cosa y entonces el mensaje para los ya la gente ya usted le dijo pero el mensaje para los amigos que leen cuando viene y usted no la ve ¿qué le decimos? ay no es que la verdad siempre muchas invitaciones mucho cariño a mí me fascina venir acá porque de verdad siento el cariño de la gente muchas invitaciones siempre que almorzar que onces que cena y como uno no pagan invitaciones pero mire me invitó a desayuno hoy se nos pagó tamal no pero a mí me invitan por eso hoy vamos al garatini con la batalla bueno de Anita nos vemos gracias gracias cualquier cosa nos estamos volviendo a hablar acá por allá lo espero por Miami así vamos próximamente Miami uy cómo será la cosa pero no podemos llevar el palo de mangot allá le consigo uno sí todo se consigue allá es verdad plátano todo todo si así no ha extrañado la comida todo lo inmensa no mire que hay restaurantes colombianos bien buenos y se come colombianito rico o sea podemos ir a montar don tamalio monte don tamalio allá hablemos con su esposo que es financiero bueno 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 usted siéndole tamal a usted si gane la programación yo me quedo acá negociando con la doctora y Anita que era el business la cosa el negocio así se dice negocio business y usted pendiente el trocho y haz más personajes nos vemos hey ¡Gracias!